Dios los bendiga. Seguimos con la lectura del libro Una Historia que no termina. Así ha impactado, los Bertolt continuaron su labor en el Colegio de Biblio y Cosión. De todas maneras, fervientes aún en su visita a colegios e iglesias, solicitaban apoyo espiritual y económico para volver al cono sur como misioneros independientes y la obra misionera no había, o la visión misionera no había desaparecido. Aquí debemos dejar un poco la situación de los hermanos Bertolt, de quienes continuaremos hablando un poco más adelante, para señalar el proceso por el cual Latinoamérica, y particularmente Colombia, llegó a ser un destino misionero de los norteamericanos. Esto nos permitirá entender cómo fue que el mensaje pentecostal del nombre llegó a nuestro país. Los primeros contactos con el cristianismo protestante se dieron por medio de los soldados británicos que ayudaron en la guerra de independencia, aunque eran poco proselitistas. Entonces, ya en 1824 llegaría James Thompson a Colombia, quien fundó la Sociedad Bíblica de Colombia, que tuvo el doctor Pedro Wall, de origen venezolano. Eran tiempos de la guerra de Colombia, y este doctor Wall era ministro de Relaciones Exteriores, y lo tuvo, repito, como primer presidente de la Sociedad Bíblica de Colombia. Y contó con el apoyo de prestantes personajes de la época. Haciendo un resumen muy breve y con base en datos aportados por diversos autores, podemos afirmar, sin embargo, que Latinoamérica no fue un destino misionero de interés en los años posteriores a la independencia de nuestros países. Se consideraba que este territorio ya era cristiano, por estar implantado el catolicismo, y que aunque este dejaba mucho que desear, no se le quería ofender. Pero a principios del siglo XX, las sociedades misioneras norteamericanas redifinieron su papel en nuestro subcontinente, persuadidos de que millones de seres humanos no conocían verdaderamente el evangelio. Se puede entonces afirmar que hacia 1930, América Latina había sido ampliamente reconocida como campo misionero por las misiones evangélicas norteamericanas, sin olvidar que algunas denominaciones hacían incipiente labor misionera desde la primera mitad del siglo XIX en el continente latinoamericano. Es interesante el análisis que hacen varios autores de las razones, el proceso y las circunstancias que explican el avance de ese trabajo misionero en Latinoamérica, el cual se desarrolló como fruto de la visión y llamado de muchos misioneros. Dios les bendiga. Hasta aquí la lectura.